Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Glorias de la Liga, con Luis Cristovich, Luis López y Jerónimo Rena. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Comenzamos una nueva propuesta en el canal VER TV. Una propuesta que, bueno, como ustedes saben, con estas restricciones no tenemos fútbol, pero sí tenemos memoria. La propuesta es muy simple. Nos vamos a dedicar a recordar, nos vamos a dedicar a tener personajes, personalidades muy importantes de nuestra liga, que hicieron grande a esta Liga Benadense de Fútbol. Una Liga Benadense de Fútbol que está muy próxima a cumplirlo a 100 años. Así que fíjense ustedes la cantidad de gente que vamos a poder charlar. ¿Cuántos han pasado por este césped, por estas canchas? Y es muy difícil por ahí empezar con alguien, buscar a alguien y decir, bueno, ¿quién va a ser el primero? Hoy vamos a tener una persona charlando y recordando con nosotros, una persona que ha estado defendiendo los tres palos. Sí, ha sido arquero. Y muchas veces se dice que el arquero es un poco loco, porque de poetas y de locos todo el mundo tiene un poco, dicen. Hoy lo vamos a tener a un grande del arco, pero también no solamente vamos a hablar del puesto, sino que vamos a contar anécdotas. Seguramente nos estará contando de cómo arrancó, de por qué se decidió por el arco, de los clubes por los cuales habrá estado. Obviamente, algunos lo sabemos. A lo mejor hay cosas que no las sabemos y nos vamos a enterar ahora. Así que yo los invito a que después de esta pausa, cortita, muy cortita, vamos a charlar con nuestro entrevistado. Vamos a charlar con el loco. Vamos a charlar con Miguel Semperena. Seguramente usted ya va a empezar a recordar grandes atajadas y grandes partidos de este gran tipo que es Miguel Semperena. Nos vamos a la pausa y después seguimos con más Glorias de la Liga. Miranos en vivo por Facebook, VerteVGS y por nuestra web, QuieroVerteV.com Bueno, volvemos de la pausa. Acá lo tenemos al loco. A Miguel Semperena. Miguel, primero, buenas tardes. Un gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y una alegría de ser uno de los entrevistados. A ver, decíamos recién, la Liga está a punto de cumplir 100 años. No quiero decir que vos estés a punto de cumplir 100 años, pero contanos un poco. El arranque de Miguel Semperena, allá por el año. Y bueno, yo comienzo en esa época que no había inferior. Había cuarta común y cuarta especial de Centenario. La cancha de Castelli y Colón, San Martín y López. Jugaba en cuarta común de arquero y en la cuarta especial me ponían de guinizquierdo. Porque no había guinizquierdo. Bueno, jugaba en las dos. Y después empecé y un viernes en la práctica, en la cancha de Bellaneo, donde Centenario hacía de local, porque ya habían rematado la cancha, Cochiche Paz y Raúl Baviera, que eran los técnicos, me dice, Miguel, el domingo jugaba en la primera. Una criatura. Yo le digo, yo le decía a Cochiche, le digo, tío, yo, sí, vos vas a jugar en la primera. Bueno, ahí arranqué. Jugué 6, 7 partidos y bueno, después me vieron gente de Buenos Aires y que andaban viendo jugadores y me lleven de River. Y en la cancha jugaban un sábado a la tarde. Fue el señor Mortarini con Isaías, que eran de la peña River Platense, y un señor de Buenos Aires. Bueno, terminó el partido de cuarta común y me dijeron si yo me quería probar en Buenos Aires. Le dije que sí. Y bueno, de ahí estuve dos años. Me llevaron y bueno, por esas cosas de la vida, no pude. O sea, no llegué. ¿Con quién compartiste el plantel? En la categoría me jugaba el japonés Pérez, Morete, Roa, que llegaron. El Beto Pafundi llegó como árbitro profesional. Y Marco Yese jugó un par de partidos en primera, después ya no. Y en la quinta jugaba Baricio y en la cuarta jugaba Quintabano. Y ya el arquero Perico Pérez ya estaba en la tercera. A ver, eras un pibe cuando te fuiste a River. ¿Cuántos años tenías? Tenía 16 años. Y después, bueno, cuando volví, volví a Centenario, donde yo soy hincha y me crié ahí. Y bueno, volví ahí y ahí empezó. Jugué un año y me vendieron. Me vendieron a Sarmiento de Maggiolo y ahí empezó mi... Pero siempre una criatura viajaba. O sea, una criatura. Era un pibe viajando solo por todos lados. A ver, vamos a retrotraernos a Buenos Aires. Cuando vos llegaste a River, cuando empezaste los entrenamientos. ¿Cómo fue? Bueno, me llevó mi tío. Me probaba un miércoles a las 2 de la tarde. Bueno, me llevó el loca Eusebio. Fui ahí a las 2. Tenía que estar con el equipo. Y me dijeron dónde me tenía que cambiar. Bueno, cuando fuimos al vestuario, ¿qué? Yo no conocía nada. Entonces, un vestuario había... Era como, no sé, pero había como 50, 60. Entonces, Osvaldo Dieck era el técnico y Torrecilla, el preparador físico. Me dice, bueno, dice, ¿quiénes son la clase 52? Pararse. Empecé a mirar. Imaginate. Casi todo. Dice, bueno, dice... Los arqueros que den un paso adelante. Había como 7, 8, todos. Unos físicos, imaginate. Unos físicos. Bueno, digo, esto que yo nunca... Bueno, ¿quién es el que viene de Venado Tuerto? Yo. Bueno, dice, vos andás a la cancha 1. Bueno, y ahí me probaron. Jugué con los que fueron a probarse y con los del club. Y ahí a las 4 de la tarde me dijeron, bueno... Dice, andá a bañarte y en ese portón ahí está practicando la primera. Que era la cancha donde estaba practicando el plantel de primera. Dice, después te van a llamar para ir a la secretaría a hacer los papeles. Yo miraba y no entendía nada. Bueno, cuando voy a la cancha grande y veo al ídolo mío, me querían... Estaba Gatti Carrizo estrenando. Y ahí a Gatti... Me acuerdo que estaba en cuero, zapatillas sin media flecha y una bermuda. Y una vincha blanca. Es como si lo estuviera viendo ahora. Y se peloteaba con Carrizo eso. Y ese fue mi... Bueno, y ahí después me hacían jugar con carnet cambiado porque ya estaba cerrado el libro de pase. Hasta que fui. Hasta que fui y fueron... Me hacían ir los domingos, jugaba y me venía. Estaba en la foto mía, no sé si es el nombre. Este, bueno... Usted dice, usted firme y se vaya. No pregunte nada. Y así fue hasta que, bueno... Después tuve... Lo que es, tuve dos años. El... Viajar a Buenos Aires, un pibe joven, chico. En esa época, ¿no es cierto? En esa época. ¿Qué fue lo que más te impactó? Sí, la entrada a Buenos Aires. Yo no conocía... Nosotros más del barrio y... No teníamos ahora lo que hay. Nosotros éramos... Calle... Era de tierra, después nos hicimos el pavimento. No teníamos una pelota y... Jugar en el barrio con todos los pibes que éramos de ahí. Y bueno... Cuando fui que... En el Chevalier... Esa noche que... Mi tío me llevó... Yo... ¿Qué? Cuando a las seis de la mañana entré a Buenos Aires. ¿Qué era? Nada. No podía creer esto. Tío, tío. ¿Esto qué es? Dice... Pará que esto no es nada. Bueno... Cuando paró... Paró en... Paraba en... En once paraba en esa época el Chevalier... Que era un agente... Yo no entendía nada. Miraba y lo agarraba de la mano a mi tío... Porque imagínate... Ahí no... Ahora no... Ahora los chicos van... Uno los ve, los palparo con los que tengo... Van para acá, para allá... Se mueven de otra... Nosotros no sé... Era otra cosa. A ver... Y... Te quiero llevar al Miguel del Barrio. Sí. ¿Eh? Decime... ¿Dónde creciste? ¿Dónde naciste? Nací ahí en Castelli... Uno, dos, siete, cinco... Donde vivo... Y en frente de la cancha. Imagínate... Yo... Daba la vuelta... Entraba por la... Por la puerta principal... Y después cuando terminaba las prácticas de los grandes... Que me... Practicaba la primera... Y yo era un... Estaba siempre metido con ellos... En el Vestad... Todos me conocen... Saltaba el tapial y me venía a mi casa... Ahí está la tribuna vieja... La tribuna vieja... Que esa es la que estaba en la calle Castelli... Que era de... Estaba en frente de casa... Saltaba por ahí... Y me iba a mi casa... ¿Y cómo fue en casa? Sabido es que... Nuestros... Nuestros viejos... Eran muy estrictos... Y demás... Cuando... Cae la noticia de que te ibas a River... ¿Cómo cayó en tu casa? Bueno... Este... Vengo de... Del centro... Y veo a mi vieja llorando... Y preparando el bolso... Y dice... Mirá lo que te llegó... Dice... Tenían las 7 de la tarde... Por ahí... El telegrama... Por la vieja... Lo tuvo... Y mi hija... Lo tengo guardado... Dice... Presentarse... Miércoles... 14 horas... 14 horas... Munido de su equipo... Y... Bueno... Mami... Le digo... Quedate tranquila... Le digo... No... Dice... No esto... No... Único hijo soy yo... Entonces... Mi viejo... Chocho... Chocho... A él... Le gustaba el fútbol de alma... Dicen que era un crack... Yo no lo vi jugar... No puedo hablar... Este... Bueno... Eso fue... Y... Mi vieja... Yo me fui... Mis amigos... La iban a ver a mi vieja... Porque... Mi viejo... Este... Nos hacía asado al mediodía... Éramos 6 o 7... Que andábamos siempre juntos... ¿Quiénes eran? Era... El Ale Tarducci... El Palo Armesto... Que desgraciadamente no está... El Nero Mayola... Que no está... El Ale Iturbide... Que no está... El Batata Cune... El Vici Gasperi... Éramos los 6 o 7... Que íbamos a jugar a la paleta... Andábamos siempre... Viste... Asaltos... Que se yo... Cosa de pibe... En esa época... En otra cosa... Bueno... Y venían a mi casa... Eran como... Mis hermanos... Y a mi vieja... Nunca la dejaron de ir a ver... Cuando... Cuando yo estaba allá... Siempre se portaron... De fierro... Inclusive el Ale... Somos... De fierro... Somos... Necesitamos un favor... Estamos... Y bueno... Esas cosas que... Que uno las vivió... De chico... Viste... O sea... Me gustaba... El fútbol lo llevo en el alma... Y fueron cosas que... Se fueron dando... Después ya... Cuando ya no venía tanto... Ya me costaba... Decía... Extrañaba... Porque yo... Ahora dicen... Los pibes se vuelven... Imaginate... En esa época... Que no había nada... Nada de nosotros... No teníamos... Mi viejo me mandaba... Por un... Por el transporte... Conte... Un bolso... Con cosas... Yo lo iba a buscar al depósito... En Belauto... Y... Mandaba la ropa... Por ejemplo... Que tenía... Que ya... Era... No usaba... La volví... Y eso lo que... La comunicó... Una carta... Y no era... Teníamos... Comunicación... Como ahora... Y ahora los pibes se vuelven... Yo los entiendo... Vos estás allá... Nosotros... La categoría nuestra... Jugaba a la una de la tarde... Los sábados... Terminábamos... Y nos íbamos a... A la pensión... Y después... Para ir a... A comprar el diario... La Croce... Que salía... No me acuerdo... Si era la Crónica... Si era la razón... Salía a las seis de la tarde... Este... Teníamos que... Pedir... Permiso al hombre... Que estaba en la puerta... Viste... A don Juan... Juan... Déjeme ir... Le digo... No me comprometan... Muchachos... Dice... ¿Por qué no va uno... Y trae... Lo que necesite? Y bueno... Y... Y después... Llegaba el sábado a la noche... Y mis amigos... Están en... Qué sé yo... No sé... En un cumpleaños... En un asalto... En el baile... No sé... Y yo... Me iba a costar... Que no... 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 No teníamos otra cosa... No te dejaban salir... Claro... La responsabilidad era de ellos... Vos después te ponías a pensar... Puta... Este... ¿Por qué no me dejaban...? Y... Y... La responsabilidad era de ellos... A ver... Eh... Recién graficabas cuando te llegó el telegrama a tu casa... Y... Nada más reflejado que en el tango el sueño del pibe... Así es... Así es... Este... Tuve la oportunidad... De jugar... Este... En un equipo que... Bueno... Imaginate el primer partido que me tocó jugar... Contra Vélez... Una cosa... Ahí está... Pará... Vamos a hacer una cosa... Primer partido contra Vélez... ¿De local o de visitante? De visitante... Muy bien... Después de la pausa... Nos contás... Cómo fue ese primer partido... De visitante... Contra Vélez... Eh... Con tus compañeros... Y miraste para afuera... Y no estaban los viejos... No estaba papá... No... No estaba... No estaba... No estaba... No estaba... O sea... Solo estaba... El único que había... Era... Farías... Que él... Era uno que era presidente de... También fue presidente del Círculo Ríos... Y se había ido a trabajar a Buenos Aires... Y se enteró... Y empezó a ir a la cancha... Que es así que escribió libros de Ríos... Y el único que estaba con... O sea... Después otra vez... Este... Otro partido... Me vio Alejandro Tarducci... Y sí viajó... Jugaba contra... Ignacio me parece... En la cancha de Ríos... En la grande... Y Alejandro... Ahí está... Después de la pausa... Nos contás... Lo que fue... El primer partido... Del loco Miguel Semperena... Contra Vélez... Vamos a la pausa y volvemos... Ver TV... Ver TV... Televisión sin límites... Seguinos en Facebook y Twitter... Ver TV GS... También por YouTube... Ver TV Venado GS... Y en Instagram... Ver.TV... Bueno... Gracias a los auspiciantes... Que nos hacen el aguante... En este nuevo proyecto... De... Este grupo... Conociendo a las glorias... Y las glorias de nuestra liga... Pero todavía estamos en Buenos Aires... Con Miguel... Estamos en Buenos Aires... Primer partido contra Vélez... ¿Cómo fue? Bueno... Contra Vélez... Este... Ganamos 2 a 1... Y me tocó jugar... Este... Morete metió los dos goles... Y... Yo tengo una foto ahí... La tengo en casa... Tenía que buscar... Pero tengo eso... Y después... Este... Otro partido que jugamos con Gignas... Viajó Alejandro Tarducci... Y me vio... También estuvo en el Monumental... Y me tocó jugar... ¿Te tocó algún superclásico? No... ¿Te hubiese gustado? Y sí... Me hubiera gustado... Pero no... No estábamos en las zonas... Y a lo mejor se clasificaban a unas... Uno y otras... Otras categorías... La nuestra no... Por ejemplo... O la de yo no... Y la nuestra sí... A ver... Seguramente en las prácticas... Se enfrentaban... Hacían el clásico... El táctico... El fútbol... Y demás... En ese River... ¿Quién te tenía de hijo... Que vos decís... No... Que juegue para mí... En el PAN... Y que eso lo elijo para mí... Y Morete... Y Morete jugaba... Para el que jugaba... Hacía la diferencia... Imaginate... Que ya tenía el físico... Que estuvo jugándolo... Tenía ahí... Después marcó Yese... Salvatore... Y marcaban la diferencia... Eran jugadores... El Beto Pafundi... Juega de cinco... Y se jugaba muy bien... Pero no... Se... Tuve una lesión... Después se dedicó al arbitraje... El japonés Pérez... Que fue otro de... Este... No, no... Eran partidos... A muerte eran... Todos queríamos... Queríamos jugar... ¿Y en tu puesto? ¿Con quién peleaban? Javier León... Y jugábamos... Tres y tres... Dos y dos... Siempre estábamos... Nos ponía... Eh... Nos ponía cuando... Osvaldo Diez se fue... Ahí... Ahí me parece que... No es que me equivoqué... Que yo a la tarde... Había firmado ya... Porque cuando él... Arranca el año... Él... Se va a Atlanta... Y bueno... Y él es... La señora que era la que... Estaba encargada de todo... Dice... ¿Quién es Semperena? Él... Yo señor... Dice... Te llamas Osvaldo Diez... Por... A mí... Le digo... Sí, a vos... Dice... Te llamas Osvaldo Diez... Dice Miguel... Dice... Mirá... Ya me enteré de qué cosa... Dice... ¿Te querés venir a Atlanta? Le digo... Osvaldo... Yo ya firmé... Le digo... Uy... Yo ya firmé... Le digo... Ya me... Ya me dieron todos los papeles... Me hicieron la revisación... Ya... Yo digo... Yo ya firmé... Hoy firmé... Hoy a la una de la tarde... Ya era... Yo me... Acá fui en agosto... Ya era... Ya era en febrero... Ya para empezar el campeonato... Y bueno... Y ahí a lo mejor... Yo no... No sé... Podía haber... Ahí a lo mejor... Con Osvaldo Diez... Yo podía haber jugado... Me dijo... Mirá... Tenía la posibilidad de jugar en cuarta... Ya... Dice... Algún partido va a salir... Porque él fue el que me llevó... Me llevó... Me llevó... Me llevó... Y bueno... Y él renuncia... Y este... Y ahí fue donde... Yo no sé... Dios es el único que puede decir... Llegaste o no llegaste... Podía haber salido... En cuarta... Dice... Vas a jugar... Algunos partidos... En tercera... También a lo mejor vas a salir de suplente... Claro... Y ya no se podía... Había que esperar seis meses... Bueno... Esas son cosas que uno... Las ve ahora y... A ver... Es una verdad contrafáctica... Porque no sabés lo que podía haber pasado... Este... Pero... ¿Te arrepentís de algo? No... De nada... De nada... De nada... De nada... De nada... Yo no... Siempre le di para adelante... Nunca me arrepentí de nada... No fue para mí... No fue... No fue... A lo mejor podía... Como hay ahora... Representantes... Tampoco... Ceci... Yo veo... Digo... Y no sé... No, no, no me hago... O sea... Vivir de recuerdo... Es muy... Es muy bravo... Yo escucho a ver... Algunos porque... Y no... Para mí no... No es... No es así... Veo jugadores... Ahora... Hace 10 años... Hace 20 años... Hace 30 años... Cuando yo arranqué... Dije... Éramos mejores... Éramos peores... Y... Viste... Son cosas que esa... La ve la gente... El público que va... Es... Es... Lo que... Lo que me parece a mí... A ver... De... Es... De esa división... De la clase 52... De la categoría 52... De River Plate... En Buenos Aires... Este... Una... Quiero que me des... Una alegría grande... Que vos dijiste... No puedo estar viviendo esto... Y una... Una... Un desazón... Y la alegría fue cuando yo entro a la cancha de Vélez... Que me dicen... El sábado jugás vos... El jueves hacíamos fútbol y... La Islao Cape... Que era el técnico... Me dice... Se empruna usted... Juega el domingo... El sábado... Bueno... Y... La desazón de allá... Es la ver... Eh... Un pibe que... Santiago... Cano... Que nos habíamos hecho... De mil... Eh... A los tres meses... Tiene una lesión... Que tuvo que dejar de... De jugar... Vino acá a casa... Durmió acá... Un... Vinimos un... Un sábado... Domingo y lunes... Que nos habían dado un día más de permiso... Y este... Tú... Lo traje acá a casa... Un santiagueño... Bueno... Esa es una... Una... Una amargura... Es... Cosa que viste... Estábamos todos... La ilusión de todo... De llegar... Y el pibe se le cortó la carrera... ¿Y qué lesion tuvo? En... Abajo de la rodilla... Una... 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 Una fractura... Expuesta a... A diez centímetros abajo de la rodilla... Y bueno... Fue a trabar y... Y se le fue todo el pie para atrás así... Y bueno... Pegó un grito... Fuimos... Tenía... Nada... No me quiero ni acordar... O sea... Esa fue... Fue un... Un trago amargo... Una cosa fea... Porque se habían hecho muy amigos... ¿Siguieron manteniendo contacto después? Sí... Nos inscribimos... Y después no... Nos perdimos... No... Nos perdimos... Nunca más lo vi... Y al... Único que vi una vez... Al japonés Pérez... En... Pergamino... Este... Que yo hablé con él... Y se acordaba... Nos encontramos de casualidad... Este... Y yo fui por trabajo... Y él estaba en una agencia de auto... Y... Yo andaba porque tenía que esperar... Que me prepararan todo... Para volver a Venado... Y lo ve... Y yo le digo... Es si no el japonés... Pérez... Te estoy hablando... Es 10, 12 años... Y bueno... Me acerqué... Le digo... Perdóname... Le digo... Vos no... Sí... Dice... Vos no jugabas así... 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 Dice... ¿Y vos quién sos? ¿Cómo me decían a mí? El de Venado Tuerto... El del Venado Ciego... Me decían... ¡Loco! Dice... Bueno... Le digo un abrazo... Y después... No lo vi... No lo... Ese es el único que vi... Y... Cuarta... Todo sí... A ver... Claro... Vos dijiste recién... Lo del japonés Pérez... ¿Y cómo era la pensión? ¿Quién era? ¿Cómo eran? A ver... Los que han llegado también... Porque son los más conocidos... Bueno... Ahí estaba... En la pensión... Había ido... Martínez... Que fue con Pancho Sá... Vinieron de Corrientes... Martínez era guinderecho... Y Pancho Sá de dos... Bueno... Pancho Sá... Estaba en la pensión con nosotros... Y después ya... Cuando ya empezó a jugar en... En la tercera... Ya cobraban algo... Y... Se compraron departamentos... Bueno... Nosotros no íbamos a visitar Time... En Mindonega... Nosotros íbamos... En esa época... Algunos se deben acordar... De esas cosas... Pinino Más... A veces iba... Por ejemplo... Pinino Más... El que a mí... Me enseñó a vendar... Era como el... Nosotros teníamos un padrino... Cada tres teníamos un padrino... Entonces... Pinino Más... Era el... Nosotros a la mañana... Estrenábamos... Ellos estrenaban en la cancha grande... Y nosotros en la auxiliar... Y... Una vez nos enseñó... Nos dijeron cómo se vendaban... Y... Y... Bueno... Y... Y... Nos... Nos hablaban... Nos decían... Cosas... Este... Siempre... Bien... Nos aconsejaba bien... Iba a la pensión... Llevaba cosas... Este... Otro que otro tipo que... También nos marcó mucho... A mí... Y a dos, tres... Que éramos del interior... Mostaza Mel... Mostaza Mel era un... Pingazo... Ese nos llevaba con... Nosotros ganábamos... No me acuerdo... Me acuerdo que... Nos alcanzábamos a comprar una camisa... Eso me acuerdo como si fuera... Una camisa... Una camisa... Pagaban los viáticos... El colectivo... Que teníamos que guardar los boletitos... Y... No sé... Ganábamos... Y este... Y él nos llevaba... Claro... Porque nosotros medio... 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 Medio Pajuerano... Íbamos a la sede de River... Estaba a cobrar... Estaba en... En pleno centro... Y los UTI... Y qué sé yo... Bueno... Y este... Mostaza... Terminábamos a entrenar... Y él a la... Y ellos terminaban al mediodía... Y él ya jugaba en la tercera... Y ya estaba alternando en la... En la reserva... Que eran las tres categorías que había... Y nos llevaba a cobrar a los del interior... Nos llevaba todo con él... Íbamos... Cobramos... Y bueno... Ya sabíamos cómo volver... Porque él agarraba otra... Otro... Otra... Otro subte... Y ya más o menos... Y él nos llevaba... O sea... A ver... También es una experiencia de vida... Sí... ¿Cómo que no? Es una cosa muy linda... Imagínate... Nadie conocía nada... O sea nada... Ver... Llegar a la cancha de arriba... Yo la veo por foto... El gráfico... El gráfico... El gol... Mi viejo compraba la gole... Este... Estaba a la herradura... Imagínate... Y ver ahí... Todo eso... Eso... Monstruoso... Y dije... ¿Cuándo iba yo a pisar eso? No sé... Cancha de... Tengo una foto inclusive... De la cancha vieja de Chacarita... Con los tablones... Este... ¿Cómo íbamos a... A pensar? Pensar... Yo pensar... De estar acá... Ir a ver eso... Estar... Jugar... Lo que siempre me gustó... La verdad... Daría para charlar un montón más... Del periplo de Buenos Aires... Porque... Muchos pibes que a lo mejor... Están viendo el programa... Y demás... Se ven reflejados... Seguramente... Pero después... De la pausa... Vamos a charlar... De nuestra liga... Porque... Si bien... Arrancaste en nuestra liga... Este... En las... En las divisiones más bajas... Después... Eh... Hiciste... Un largo camino... ¿En cuántos clubes jugaste? Eh... Jugué... Jugué... Jugué acá... En Centenario... Jugué en Maggiolo... Jugué en La Boclache... Jugué en... Jugué en Cacila... En Chavás... En Bombal... Y después... Una Cambenado... Jugué en Talleres... Avellaneda... Y Rivadavia... Sí... Y Rivadavia... Después de la pausa... Vamos a charlar de la liga... Vamos a charlar de nuestra liga... Porque... Estamos pisando... Un césped... Que está espectacular... Este... Pero... Seguramente... En aquella época... No estaban tan lindas las canchas... No... Que iban de acá... Ojalá... Y era así... Salíamos pelados... De los... De los tobillos... A los... Hasta los hombros... Era... Era todo tierra... Era todo... Los barcos duros... Imaginate ahora... Cuando entrenamos los pibes... Esto... Esto es una cosa que... Nosotros nunca... Entrenábamos... Hacés de cuenta que estábamos en el pavimento... Y ahora... Vos los ves trabajar a los chicos acá... Es una cosa que... Sensacional... Cómo... Cómo se tiran... Cómo... Es una cosa... Es... Digno de ver... Lo que están haciendo todos los barqueros del centenario... Bueno... Vamos a la pausa... Y después charlamos... Seguimos charlando con Miguel Semperena... Vamos a ir hacia otro lugar... Hacia otro lugar... Que muchas veces el señor... No lo habrá disfrutado cuando jugaba... Al próximo lugar donde vamos a hacer la nota... Vamos... Dale... Vamos a la pausa... Ver TV... Ver TV... La nueva imagen de Venado y la región... Somos regionales... En Santa Fe... Venado Tuerto... Señal oficial de Venado Visión... Carmen... El Hortondo... Santa Isabel... María Teresa... Wilray... Rufino... Santi Espíritu... San Eduardo... San Gregorio... Teodelina... Vigo de Alvear... En Córdoba... Arias... En Buenos Aires... Arribeños... General Arenales... Ascensión... La Angelita... Ferré... Trinidad... Iriarte... Alberdi... Ver TV... La nueva imagen de Venado y la región... Llegó a Venado Tuerto... La máxima velocidad... De 5 gigas en internet... Venado Visión... La tiene... Flash... Venado Visión... Avenida Casey 245... Teléfono 03462... 421620... 421602... Vacunamos a la totalidad del personal de salud... Y a los docentes inscriptos... Estamos vacunando a nuestros adultos mayores... A la segunda ola la combatimos con responsabilidad... El gobierno está haciendo su parte... Contamos con vos... Contamos con todos... Provincia responsable de Santa Fe... Un sueño que en definitiva nos permite llegar hoy a un buen momento para todos... Principalmente para ustedes, adjudicatarios... Quien empiezan a dejar de lado el alquiler... Ese gasto para convertir en una inversión... El dinero que ustedes les van a poner aquí... Algo propio... Junto a familias que quizás no conocían... Empezar a compartir un espacio común... Santa Fe Provincia... Santa Fe Provincia... ¡Gracias por ver! Necesitas servicio de emergencias médicas para las 24 horas, visitas a internación domiciliaria, enfermería, traslados y consultas con personal altamente calificado, ortopedia, únicos prestadores de PAMI en la región, cobertura para establecimientos o áreas protegidas, para una cobertura nacional e internacional. Encofib, una empresa que sabe lo que hace. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales. Llegó Billetera Santa Fe. Todos los beneficios que necesitas para tus compras y tus ventas, a un clic, a través de la app Plus Pagos. Simple de usar, transparente, segura y sin gastos extras ni complicaciones. Santa Fe Provincia. Con Dream House Viviendas, el sueño de la vivienda propia es posible. Construimos en cualquier punto del país, en cuotas fijas y en pesos. Deja de alquilar y hace tu sueño realidad. La escuela Etten Lynch te invita a bailar con mucha alegría y a aprender diferentes ritmos. Vení, inscribite ya. Respetamos todos los protocolos de seguridad, para que puedas disfrutar sin miedos. En Jujuy 373. Te esperamos. Faga, sonido e iluminación. Líder en tecnología de punta. Faga, Lavalle 1913. Teléfono 1541-7558. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Industrial Coatings. Venta de pintura para mantenimiento industrial. Pintura para el hogar y obra. Revestimiento plástico. Marcas exclusivas. Jafep. Línea Española al Agua. WEG. Pinturas para la industria. Anclafex. Para hogar y obras. 12 de octubre 1961. Ruta 8. Casi Quintana. Teléfonos 3462-6842-50. 51, 52 y 54. E-mail. Industrialcoatings.com.ar NOR, ortopedia, cirugía, equipamiento, sillas, muletas, bastones. Igualar, para que la calidad de vida continúe. Productos de laboratorio, equipos, diagnóstico. Líder en productos para la salud. NOR, en Iturraspe 756. El lugar donde la salud encuentra la solución adecuada. NOR, 38 años de trayectoria, generando el sello de garantía. NOR, líder en productos para salud. Teléfono 03462-429-300. www.norortopediaicirugia.com.ar Bueno, seguimos. Seguramente de este lado no disfrutaste mucho vos. Estamos en la tribuna. Seguramente te habrán dicho cosas de este lado, ¿no? Sí, había gente que me quería, gente que medio me quería y gente que me odiaba. Y bueno, el futbolista se atiene a esas consecuencias. Yo era por la locura que hacía, a lo mejor como salía vestido. Alguno me aplaudía, a otro que... Y bueno, y el otro que me odiaba, me reputeaba. Pero una cosa sana, yo no lo hacía porque yo lo sentía y porque era mi forma de jugar. De hecho, tu ídolo es loco, Gatti. Sí, siempre fue él el ídolo mío. Yo siempre me... Fue un deber de verlo y encima de verlo jugar. Porque cuando él se va a gimnasia, nosotros íbamos los domingos a verlo a gimnasia. No me quedaba a ver River. Teníamos entrada gratis en River, pero íbamos. Lo iba a ver a... Al loco, a gimnasia. ¿Y después lo fuiste a ver a Boca o no? Lo vi varias veces jugar. Yo soy hincha de Boca, pero lo vi jugar varias veces. Bueno, ahora ya llegamos de Buenos Aires. No llegaste por esas cosas de la vida, por un par de horas tal vez. Y viniste a Venado Tuerto, a nuestra liga. ¿Cómo era jugar, venir de allá y jugar acá en la liga? Sí, fue una cosa que a mí me resultó más fácil. O sea, más fácil. En el buen sentido de la palabra. Porque nosotros estrenábamos todos los días. Todos los días estrenábamos a la mañana con el plantel profesional. Los que éramos del interior, que estábamos en la pensión, teníamos la obligación de ir a la mañana. Y a la tarde practicábamos con la categoría nuestra. Y los trabajos que nosotros hacíamos de arquero, yo jamás lo hice acá. Era más de... Íbamos a la cancha y una pelota y bueno, andaba al arco y pateaba así. Pero los estrenamientos de allá, imaginate que el arquero, el que estrenaba a los arqueros era Rocha. Había sido arquero, yo no me acuerdo, no lo vi. Un hombre ya, bueno, teníamos. El arco de arena, era de barro, arena y césped. Bueno, dice, el segundo día, dice, bueno, dice, vamos allá. Vamos para allá. Arco, barro, era, viste, barro. Y el de arena, claro, estrenar ahí. Y después ir al césped. Y cuando yo vine acá, estaba muy bien estrenado. O sea, me resultó más... ¿Cómo es? Vendría a ser la palabra. Más fácil. Más, sí. Porque a lo mejor fácil queda, viste. No, no, o sea, a ver, mucho entrenamiento y estaba muy bien preparado. Estrenábamos todos los días nosotros. Menos el viernes porque el jueves y el sábado jugamos. Bueno, y acá yo me peloteaba, yo más o menos hacía los trabajos. Y bueno, me fue mucho mejor. Siempre estrenado. Acá jugué en Centenario un año. Y después me vendieron. Me fui a... Me vendieron a Maggiolo y, bueno, y... De Maggiolo... A Racing de Teodolina también jugué. De Racing me dieron a... De Maggiolo me dieron a Racing. Y después vine a Rivad y Rivad me prestó... Yo nunca tuve el paso. Porque yo no... Cuando vine, volví. Yo... A mi Centenario... Y yo vine de vuelta a Centenario. ¿Esa es tu casa? Esa es mi casa. Y es como volver ahora a mi primera casa. Como dice el refrán, ¿no? A mi primer amor, así se dice. Esto yo a Centenario lo llevo adentro. Yo siempre fui... Centenario lo quise... De chiquito que estaba en la cancha ahí con... Con la época de... Qué sé yo. Jugadores que a lo mejor ya hay gente que... Que no se acuerda. Yo al Gringo Freire... A Pipiolo Castellano. A Ricardo Zamora. A Juan Buffon. Esos eran todos chiquitos. Esos pibes ya de... Veintipico años. Yo tendría... Diez años. Y ya andaba con ellos metidos en el vestuario. Me sacaban a... A dos mil. Siempre estaba como jeringa con ellos. Y Ricardo Zamora. Y la que me vio en la panza de mi vieja. Así que... Te podés imaginarlo. Vivía ahí a la vuelta. Y ya jugaba en la primera. Y... ¿Quién te tuvo de hijo? De acá. ¿Quién te tuvo de hijo? Que te hizo más goles. Acá en la Liga. Y acá había Tino Medina. Zárate. Juan Belgrano. Siempre Rufino. Perico Pérez. El Guari Maldonado. Y en Rivadavia. En esa época. Que tenía el Guari Maldonado. Becerra. Mendoza. Cuando yo más o menos ahí. Empecé a jugar. Eran unos cuadrazos. Se hacían unos cuadrazos. Eran equipo. Mejor que ahora. Peor que ahora. No sé. Bueno. Ahí va a ir la próxima pregunta. Muchas veces se dice que todo tiempo pasado fue mejor. Muchas veces lo habrás escuchado. ¿Qué diferencia encontrás? Porque ahora estás trabajando también en el Club Centenario. ¿Qué diferencia encontrás de aquella época de cómo se jugaba a esta? No te digo si fue mejor o peor. Si no. ¿Qué diferencia? Y los estrenamientos. Ahí estaban. Antes no sé. Trabajaba. Y íbamos. O sea. Esos jugadores. Nosotros a lo mejor ya fue un poco. Más intenso el trabajo físico. Pero en esa época era trabajar. Ibaran a jugar. Corrían dos vueltas. Y jugábamos a la pelota. Y jugábamos picados. No había otra cosa. Y ahora ya vos los veas los jugadores. Vuelan. Yo los veo acá el equipo de Centenario. Los domingos cuando van a... Que presionan y todo. Meten miedo. ¿Cómo van? ¿Viste? Son cosas que se fue evolucionando. Y para mí había más técnica. Puede ser que había más. Se jugaba a un kilómetro. Se jugaba a un kilómetro. Pero es cosa que no se puede comparar. Yo lo que hablamos así con mis amigos. Charlas de asado. Así. Y yo podía haber jugado. Y sí. Vos podías haber jugado. Yo no sé si podías jugar en esta época. ¿Eh? No es fácil. No es fácil. En esa época vos agarrabas la pelota y... Tenías un poquito de... Claro. Tenía... Tenía... No te presionaban como ahora. Y si no estás en estado físico ahora no... No jugás. Y ya acá se está haciendo profesional como en Buenos Aires. Acá se... Cuando bueno. Ahora por esta desgracia que hay. Pero se practicaba todos los días. Dos horas. Y vos lo veis a los pibes que arrancan y terminan. Y son dos horas que no... Tan palo y palo y palo y palo. Y bueno. Vos lo ves los arqueros cuando estrenamos también. Son una hora y cuarta. Una hora y media. Hasta que los profes me los piden. Para que van a hacer un táctico. Van a trabajar pelota parada y todo. Pero vos lo veis a los pibes. Trabajá en el barro, en la arena. Y en tu puesto. En el puesto de arquero. Porque si bien vos ya te retiraste. Pero vos seguís siendo arquero. Vas a ser arquero toda la vida. ¿Ha cambiado mucho? Antes el arquero no jugaba con los pies. Como se juega ahora. Yo sí tenía esa facilidad. Porque yo jugaba de guin izquierdo. O sea. Siempre me fue más fácil. Pero bueno. Ahora. Antes el arquero era abajo de los palos. Yo no. Yo jugaba allá en la 18 más afuera. Y no jugué nunca abajo de los palos. Había arquero que eran unos fenómenos abajo de los tres palos. Bueno. Eso es según el gusto de cada uno. Que nos veía jugar. Muy bien. Nos vamos a ir a la pausa. Y nos vamos a ir a otro lugar. Que me parece que te sentís un poco mejor que en este lugar. Y vamos a charlar un ratito más ya para cerrar el programa. Y agradeciendo a Miguel y a la gente del club. Que nos ha dado la posibilidad de charlar. Y estuvimos en el medio de la cancha. Estuvimos en la tribuna. Lo que lo habrán puteado el loco este. No sabés. Ustedes no se dan una idea. Y ahora nos vamos a ir a otro lugar. Que en ese lugar sí que estaba cómodo. Y está cómodo todavía. Vamos a la pausa y volvemos. Dale. VerTV. Televisión sin límites. Publicita con nosotros. Contactanos en nuestra web. QuieroverTV.com Y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa. En el canal de Venado Tuerto y La Región. Bueno. Acá fuiste sos y serás feliz. Acá. Nos corremos un cachito. El arco. ¿Eh? El arco. Es grande, ¿eh? Papá, que es grande, ¿eh? Cuando patea un penal, al que patea, que me tuve la suerte de patear, se le hace chico. Al arquero se le hace grande. Este, y bueno. Es grande, grande el arco. A ver. Seguramente viste el partido de Argentina contra Colombia. Mirá, te traigo desde la liga el partido de Argentina-Colombia. Eso es lo que tiene este programa, que tratamos de charlar un poco de todo. ¿Qué te pareció, en lo poco que estuvo jugando, Dibu Martínez, que es, digamos, que ha sido tendencia y demás en las redes sociales? ¿Qué te ha parecido? Estábamos comiendo anoche en casa con un pibe del barrio, Mambo de Marchi. Bueno, el arquero me gustó. En todos los centros que salió, seguro, tuvo la mala suerte de lesionarse. Pero me parece que tiene un futuro barbo en la selección. ¿Y qué arquero viste, aparte de los de Buenos Aires, acá, acá, de los nuestros, de nuestra liga, que vos dijiste, la miércoles, este sí que es bueno? Hubo, yo me tenía que matar con el Gato Quiroga, con Manzana Nocelli, con Rubio, uno que venía de Rosario, Juan de Murphy, con Di Benedetto de Rufino. Y eran arqueros, todos los equipos tenían grandes arqueros. Y bueno, siempre el que estaba de técnico en la liga, me elegían. Lo único que no me eligió fue en el famoso partido que era técnico Don Pedro Sorjani, vino Gironasi, jugaba en Racing, y dice que era más taquillero que yo. Y bueno, ese es el único día que perdieron, con Rafaela me parece que era. Ese es el único, no, no jugué. Después sí, jugué, jugué siempre en la liga. Bueno, dijimos que estás en el lugar donde sos feliz. Quiero que me conté de tu familia, conté de la gente de la familia. De los viejos primero y la actual. Mis viejos, único hijo, como ya te dije. Mi viejo metalúrgico, mi vieja ama de casa. ¿Dónde laburaba el viejo? En carrocerías Barbiani y después fue, cuando cierra, fue Palumbo, también en carrocería. Y se jubiló ahí y bueno. Bueno, ya no están. No, no, desgraciadamente no los tengo ninguno de los dos. Y bueno, después formé una familia, tengo cuatro hijos, cuatro hijas. Es grande, me dieron tres nietos, uno que viene en camino. Y bueno. ¿Es cierto que a los hijos se los cría y a los nietos se los disfruta? Decime la verdad. No, es una cosa que cuando te dicen, ¡Eh, abuelo! ¡Eh, abuelo, loco, vení! Y un domingo fue que los traje acá y una de mis hijas los filmó ahí jugando con una pelota y donde está Diego allá en una foto conmigo, con los dos. Fue una cosa que llegué acá y no lo podía creer. Que yo tuviera dos nietos, siempre eran mujeres. Nacían y dice, ¿Quién le dice al loco que es otra mujer? Y bueno, ¿Quién le dice al loco que es otra mujer? Y bueno, fueron cuatro, fueron cuatro mujeres. La felicidad que me dieron, tan a muerte, hay siempre arriba de uno. Y bueno, y estos dos tienen cuatro años y son uno de cada uno de mí. Y tengo una nieta de 12 años y otro que viene en viaje. Hay de las más grandes que viene. Aparentemente, por lo que da la ecografía, dicen que puede ser varón. Pero hay uno que no va a salir para el fútbol. Abuelo, Autito Carrera, Autito Carrera. Y el otro sí, el otro, el otro sí le gusta la pelota, juega. Pero, viste, hasta ahora son muy chicos. Pero ese día que vine acá, la felicidad que tuve cuando lo veía jugar ahí. Jugar acá en la cancha, no lo podía creer. A ver, los nietos, la familia, ¿sos un tipo feliz? Sí, muy feliz. Muy feliz, muy feliz. Siempre fui de no majonearme, tenía un problema, trataba de, lo charlaba. Mi familia, siempre le di para adelante. Nunca, cuando me jubilé, me decían, eh, pero vos te vas a aburrir. Te vas, dice vos, un tipo como el laburo. Listo. Yo soy el tipo más feliz del mundo. Me levanto, no. Mirá que al transporte habré ido una sola vez o dos. Y nada más, no fui nunca más. Disfruto de mi familia, disfruto de mis nietos, de todo lo que me brinda la comisión acá del fútbol. Disfruto de todo, de todo, de todo. Me levanto, soy un tipo, a pesar de las cosas que me... De la enfermedad, qué sé yo, no sé, que uno puede tener, que tuve. Nunca me majoneé. A ver, eso está muy bueno. Porque tuviste un golpe grande. Llegaste a River, estabas ahí a un pasito, no llegaste. La pérdida de los viejos. Lo que nos ha pasado sabemos que no se terminan de ir nunca, porque siempre están. Pero lo bueno es la mentalidad positiva, las ganas. Porque, a ver, vos podrías estar tranquilamente en tu casa, pero te gusta venir acá. Imaginate cuando Tano me dice, Miguel, y en centenario, pero no lo dudé un minuto. ¿Y en casa qué te dijeron? Pero dale para adelante. Si a vos te gusta, te gusta lo que estás haciendo, te gusta, dale. Yo antes no podía hacer esto por el trabajo. Ya te digo, yo a lo mejor te decía, traeme los pibes mañana a las 4 de la tarde. Y yo no estaba. Y no podía ser irresponsable, ¿me entendés? Nunca. A mí los horarios siempre me gustaron. Bueno, se empieza la práctica a las 6. 6 menos cuarto, estamos todos listos para arrancar a las 6. Los que siempre me enseñaron a mí. Y a no mentir en las prácticas. Yo, por ejemplo, cuando tuvimos una Avellaneda, sigo acá con los pibes. El que no viene a practicar, me avisa. Yo sé cómo manejarlo con el compañero. No que después lo vean en algún lado tomando una cerveza o con una piba, que es normal. Pero vos me veis ya, entonces yo sé que vos, listo, vos no estás. Entonces, ¿por qué no vino el loco? Y porque tuvo un problema. Listo, ya está. Pero eso es lo que a mí me inculcaron los técnicos que tuve. Que siempre rescaté algo de todo. De todo, de todo, rescaté algo bueno. Nunca nada malo. Lo malo... Dejálo de lado. Falso había cosas. No, no, no. Un tipo que me marcó mucho fue José María Vizcoví. Un tipo serio que lo tuve en talleres. Tres años. Un tipo que te iba de frente. Te decía, vos no vas a jugar hoy por esto, esto. Pero adelante de todo. No es que venía y te hablaba en escondida. Ya, vos sabías que yo no jugaba el domingo. Y yo no sabía nada. El tipo de frente. Ponía el grupo. Si a él no va a jugar. El loco no va a jugar por esto, esto, esto. Técnico. Después tuve uno en Rivadavia que era Diloreto que había dirigido en Francia también. Ese arrancaba las prácticas a las ocho. Tocaba pito. Y el que llegaba a las ocho y tres minutos la puerta la cerraba. La puerta que se entraba a la cancha Rivadavia se cerraba. Venga mañana. Al otro día como veníamos a las ocho menos cuarto. A ver. Está bueno lo que vos decís porque muchas veces se critican esas cosas y demás. Claro, porque el que está practicando, practica a muerte. ¿Y se siente usado? Claro, vengo yo y juego. ¿Cómo? Profe, a algunos pibes les pasa y ya se desmoralizan, no quieren venir, no quieren ir. ¿Cómo? Yo practico toda la semana y él practica el jueves y viene y juega. Pero, viste, hay cosas que se ven y los pibes las sienten. Por supuesto. ¿Y cuánto vas a ser técnico de un equipo de primera? Porque ya fuiste, lograste un ascenso, la pasaste bien. Todo ascenso. Todo ascenso. Pero no, no, o sea, siempre, ya te dije, el problema siempre fue de trabajo. Y ahora estoy en lo que a mí realmente me gusta. Enseñar lo bueno, regular o malo de lo que yo hice, se lo estoy transmitiendo a los chicos. Algunos vienen y me dicen, pero ¿por qué no nos contó usted qué? Digo, nada, ¿cómo te voy a contar yo? Porque mi abuelo, mi papá, me dijo que usted pateaba penal, pateaba tiro libre, hacía la locura. Y sí, pero no te puedo decir, si yo no te dicen eso, yo no te puedo decir, mirá, yo no sirvo para eso. A ver, último tramito del programa. ¿A quién le querés hablar? Y mandarle un mensaje. ¿A quién vos quieras? Sí, tendría que mandar el mensaje. ¿Estén o no estén acá, eh? ¿Estén o no estén en este mundo? Mensaje a todos los que me ayudaron, que la pasé realmente en todos los clubes, que fui, nunca tuve un sí, un no. Este, el Maggiolo sin conocerme, mi papá tenía un ditela. Y este, tres o cuatro partidos, me sale la posibilidad de comprar un 128. Entonces, ¿cómo hacía? Yo trabajaba en un semillero. Dentro de todo, el sueldo era bueno, pero bueno. Este, y me sale la posibilidad de comprar un 128. Bueno, me faltaba algo. Entonces, fui a Rubén Abeldaño, que era uno de los coches, y le digo, mire Rubén, me pasa esto y esto. Usted, bueno, él sin conocerme, dice, ¿cuánto te falta? No sé, cinco pesos, qué sé yo. Dice, el domingo después del partido, te lo doy. Bueno, fuimos a la cancha de juventud. Era, me parece que ya estábamos en los semifinales, los cuartos de, llovía, y este, gana Maggiolo. Meto el gol de penal de entrada, y después al último, atajo un penal. Bueno, no necesité la plata de Rubén. En los bolsillos me ponían lo que habían jugado de afuera. Me regalaran. Bueno, también me salían todas. Tenía Tombolín, el papá del arquero, tenían los costas, tenían un cuadrazo. Bueno, y Maggiolo ganó. Y que después nos elimina Rivadavia. Ya, ya, quedábamos cuatro. Lo elimina Rivadavia y juega la final. Rivadavia con una Rufino. Pero el 128 te lo trajiste acá. Rubén Abadía lo tenía, o sea, como me gustaba un auto bueno. Y con eso no necesité la plata del club. Con lo que me regalaron de afuera, me compré el auto. Miguel, bueno, muchas gracias. Gracias porque la verdad la pasamos muy bien, charlamos muchísimo. Es nuestro primer programa de las glorias de la Liga. Y vaya, si tenemos una gloria acá, el señor Miguel Semperena. Muchísimas gracias, en serio, de corazón. El agradecido soy yo de haber este humilde reportaje hacia mí. Una cosa que se acuerden y, bueno, que estamos viviendo los grandes cosas que te llaman, que te hablan, que te dicen cómo fue, qué no fue, cómo hiciste. Son cosas que a uno no se siente relegado, así como decir, puto, aquel no lo conoce. Claro, los pibes vamos a una cancha y vos te parás ahí y viene nadie. Porque los pibes no te vieron jugar. Algunos grandes ya no, desgraciadamente, viste, ya no van o algunos no están. Y bueno, algunos te conocen, otros que tal, como te va por una foto. Bueno, pero eso es lindo. Bueno, ahora te van a conocer más. No, eso sí, con esto ya estoy. El agradecido soy yo, ya te digo, de todo lo que, momento lindo que me hicieron pasar. Recordar cosas que a lo mejor, si a mí no me las preguntan, yo no las cuento. ¿Entendés? Yo no, no. Porque a veces es lo que hablábamos, vivir de recuerda a Ebrau. Para eso estamos nosotros, para preguntar. Exactamente. A veces está el periodista, ¿no? Miguel, muchas gracias, en serio, de corazón. Muchas gracias a ustedes y de todo corazón, muchísimas gracias. Muy bien, con más glorias de nuestra liga, volvemos la semana que viene. Carlos David Magistri en la cámara, les mandamos un beso grande a todos, muchas gracias y será hasta entonces. Una producción de Multimedio GS.